La siguiente información no contiene spoilers de las películas que te voy a pasar a presentar Aquí te mostraré sus trailers, en qué fecha se estrenan y si merecen o no la pena verlas Acompáñame en este recorrido que de seguro te encantará ya que hay películas para todos los gustos Pero antes quiero recordarte que subimos estrenos de cine cada mes Por eso recomiendo suscribirte, te prometo que no te perderás nada Sin más que decir, comencemos Race for Glory Esta es una película basada en hechos reales sobre carros ya estrenada Es un drama sobre la intensa rivalidad entre Alemania, Audi e Italia, Lancia En el campeonato mundial de rally de 1983 Se centra en la competitividad y pasión en el mundo del automovilismo y del deporte A pesar de ser un relato histórico interesante, las críticas sugieren que la película lucha por captar completamente la atención del público Y transmitir la emoción de los eventos, aunque cuenta con actuaciones sólidas y detalles intrigantes ¿Te gustan las películas de acción? Bueno, escucha la sinopsis de este film a ver si te interesa Nuestro prota es un exagente de la CIA que vuelve a un mundo peligroso cuando reaparece una misteriosa mujer de su pasado En la mira de su eliminador y de un programa de operaciones encubiertas, debe confiar en las habilidades que creía haber dejado atrás Sí, es básicamente un exagente que vuelve para darnos acción pura y dura La película es una película que no me permite darle una promoción con el tráiler Ya que lamentablemente la productora acostumbra a colocar reclamaciones La película es una comedia deportiva que sigue a un exjugador estrella de la NFL Que, tras problemas legales, elige entrenar a un equipo juvenil de fútbol como alternativa a la cárcel La película narra su intento por reconstruir su carrera a través de esta experiencia inesperada Estará disponible en Prime Video Kung Fu Panda 4 El 8 de marzo estará disponible este film de animación que de seguro muchos esperan Es la secuela de Kung Fu Panda 3 y sigue las aventuras de Po El entusiasta panda amante del Kung Fu en la antigua China La película combina elementos de artes marciales con humor y acción Mostrando el continuo desarrollo de Po en su camino del guerrero Equilibrando su amor por el Kung Fu con su conocido apetito El film promete ser una aventura emocionante para sus fans Godzilla y Kong El Nuevo Imperio Anteriormente teníamos a Godzilla vs Kong Después la película estrenada en Japón de Godzilla Bueno, el 14 de marzo tendremos disponible otra secuela dentro del universo de Godzilla y King Kong En este film se enfrenta Kong y Godzilla contra una nueva amenaza gigantesca oculta en nuestro mundo El trailer comienza con una criatura saliendo a la superficie de la tierra que asumo que es Kong También algo así como una transformación de una criatura Lo que sí estoy seguro es que es una película donde veremos epicidad y peleas entre monstruos gigantescos Película que combina elementos de fantasía y drama social Gira en torno a un grupo de personas que forman una sociedad secreta con superpoderes similares a los vistos en Harry Potter Y la habilidad de teletransportación de Goku La trama incluye elementos de engaño y lucha contra la discriminación Además, hay un enfoque en una historia de amor Donde el protagonista se enamora de una chica percibida como prejuiciosa La película parece abordar temas serios con un toque de entretenimiento Es la segunda parte de esta otra del año 2022 Bueno, aquí continúa la narrativa de la primera parte centrándose en antiguos taoístas que viajan a través del tiempo y el espacio Su misión es obtener la espada divina, un elemento central en la trama La película combina elementos de ciencia ficción y fantasía con un trasfondo de acción y aventura Explorando temas de tiempo, espacio y misticismo oriental Civil Guard Según este mensaje Sabemos que si fuerzas de esos estados fueron derrotados Entonces hay conflictos entre estados No sabemos si quieren independizarse Lo que sí sabemos es que hay un gran conflicto en todo el país Por eso un equipo de periodistas viaja durante ese conflicto civil Que se intensifica rápidamente y que se ha apoderado de toda la nación Es una película bastante interesante porque quizá esto no ocurre en Estados Unidos como tal Pero sí en muchos países del mundo Por eso me la anoto Furiosa de la saga Mad Max La precuela de Mad Max Furiosa en la carretera Se centra en la joven Furiosa interpretada por Anya Tyler Joy La trama se desarrolla en un mundo posapocalíptico Donde Furiosa es capturada por una horda de motoristas Y enfrenta numerosas pruebas en su lucha por volver a casa Está prevista para estrenarse el 23 de mayo del 2024 Promete ser una emocionante adición al universo de Mad Max Amigos Imaginarios Película de Comedia y Fantasía protagonizada por Ryan Reynolds y una pequeña Veremos como estos comparten la misma experiencia de ver a estos seres Y que son esos seres Nada más y nada menos que seres creados por la mente de los protagonistas Llamados Amigos Imaginarios Estos Amigos Imaginarios se han quedado atrás Debido a que aquellos que lo imaginaron ya crecieron Terrifer 3 Alejándonos al mes de octubre Por ahí, en esas fechas de Halloween Estará disponible en los cines esta película de terror Para todos aquellos amantes de Terrifer Si te gustó las anteriores Esta parece no decepcionar Tendremos al payaso vestido de Santa Claus Haciendo lo que sabe hacer Aún no tenemos fecha exacta de cuando se estrena esta película Y si eres amante del romance, de seguro te encantará Seguiremos a dos jóvenes que se conocen y pasan 24 horas juntos Durante este breve periodo, desarrollan una relación profunda Que tiene un impacto duradero en sus vidas La historia explora cómo un encuentro breve Puede llevar a cambios significativos y duraderos en las vidas de las personas Y esto ha sido todo por hoy Recuerda que si el video te gustó Puedes suscribirte y dejar tu like Un abrazo fuerte, hasta la próxima